Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Soacha Iniciativa Ciudadana. A partir de hoy va a cambiar el tema auditivo por el audiovisual. Vamos a estar en las diferentes redes sociales, en los diferentes canales como lo son YouTube y Facebook, para que ustedes estén más cerca de los personajes, de sus acciones positivas. Vamos a estar en los diferentes barrios, van a tener ustedes la oportunidad de seguir, de conocer a las personas, de ver las obras que los presidentes de Junta de Acción Comunal o los diferentes líderes comunales o las personas que son líderes sin ser de una Junta de Acción Comunal, pero las labores positivas que realizan en pro de la comunidad. A los que nos van a ver de aquí en adelante, de Soacha, sus alrededores, de las diferentes ciudades, donde nos siguen a través del perfil de Soacha Iniciativa Ciudadana y a través del canal de YouTube, les damos una cordial bienvenida con María Fernanda Niño Ramírez y Eduardo Cáceres. María Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, hoy iniciamos acá con una nueva modalidad de YouTubers, por decirlo de alguna manera, porque nos salimos de las cabinas, de los medios de comunicación tradicionales para poder estar directamente en los barrios donde las comunidades hacen todas sus labores, hacen sus obras y donde realmente vamos a mostrar lo que se hace en cada uno de los sectores que queremos resaltar. Hoy estamos aquí en la comuna número 6 de nuestro hermoso municipio de Soacha, desde el barrio Llano Grande y estamos en compañía de doña Brigitte Leal. Doña Brigitte es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de este bonito barrio, en donde hay varias acciones que hacen. Entonces, doña Brigitte, bienvenida. Hoy es nuestra primera transmisión en directo por redes sociales, es nuestra primera transmisión en directo por nuestro canal de YouTube y pues qué mejor que estar con ustedes, que son personas comprometidas con todas las labores que se realizan en el municipio. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y gracias por permitirnos ser los primeros en compartir esta nueva edición, este nuevo trabajo, este nuevo formato para la comunidad y que muchísima gente más se entere de todas las labores y las cosas que hacemos por este maravilloso municipio de Soacha. Claro que sí, doña Brigitte. Bueno, tenemos ahorita un proyecto grande e importante, que es el de las bibliotecas comunitarias. Entonces, ¿cómo se va a manejar este proyecto? Eduardo nos va a explicar cuál va a ser el compromiso de ustedes y el de nosotros como Soacha Iniciativa Ciudadana. Bueno, señora Brigitte, estamos muy contentos, estamos muy contentos porque ya con usted va a ser la cuarta biblioteca comunitaria que vamos a instalar en Soacha. Llevamos tres y la meta de nosotros es que todas, por mínimo, poco a poco, lógico, gradualmente, tengan mínimo dos mil libros para que los niños, jóvenes y adultos puedan acercarse a la educación, a la cultura. Bueno, con usted, señora Brigitte, y acá en el barrio Llano Grande, qué bueno poder traer e instalar la cuarta biblioteca comunitaria. Qué dicha, de verdad que sí, muy contentos, lo recibimos con los brazos abiertos, felices por nuestros niños, nuestra comunidad, nuestra gente, nuestros adultos mayores, que tenemos varios adultos mayores en este momento que estudian en nuestro barrio, están haciendo su primaria, su bachillerato, y esto va a ser un empujón grandísimo para la educación de nuestra comunidad. Así es, señora Brigitte, por eso nosotros queremos invitarlos a todos ustedes. Estamos muy contentos porque, como dijo María Fernanda, son la primer transmisión en vivo y nosotros de manera audiovisual que hacemos por medio de Soacha Iniciativa Ciudadana. Y la meta de nosotros es llegar a nuestros más de 3.200 agregados al proyecto de manera nacional. Estamos muy contentos porque entre fundaciones, asociaciones, juntas de acción comunal, personerías y alcaldías a nivel nacional, nos van a poder ver, van a poder ver las diferentes obras que realizan las personas que trabajan en el área comunal, que no es un trabajo nada fácil, señora Brigitte. Sí, es un poquito complicado, un poquito desgastante, pero bueno, con mucho cariño se hace, con mucho esfuerzo para ver los resultados positivos para nuestra Soacha y nuestra comunidad, que cada día tengan un vivir mejor, tengan un sentir mejor, que tengan ese sentido de pertenencia por sus barrios, querer cada momento un poco más y que crezcamos, que crezcamos todos cada día. Exacto. Como lo decimos nosotros y como lo estábamos invitando, esperamos de que sigan realizando los aportes que con el corazón han hecho, muchos aportes, grandes, usted no sabe lo orgullosos que lo sentimos nosotros, señora Brigitte, cuando vamos, cuando recogemos los 10, los 15, los 20 y los 30 libros y nosotros reunirlos, todos ellos para poder llevárselos a ustedes. Y los niños son tan felices cuando ven un libro. No es lo mismo, y lo hemos dicho en la emisora, lo decíamos y lo decimos acá y lo decimos cuando nos reunimos con la gente. No es lo mismo tener un celular, no es lo mismo escuchar un libro de manera auditiva, a uno tener un libro, leer, es diferente. Partamos de que el cerebro se desarrolla mucho mejor, capta mejor las cosas y forma, forma como persona, no solamente lo que aprende uno de esta lectura, sino también lo forma uno como persona. El hecho de que un niño pueda investigar, pueda llegar, venir a la biblioteca comunitaria, tomar una enciclopedia, poder investigar, eso es muy... Y no, ¿y cuánto adulto? ¿Cuánto adulto quiere venir a leerse un libro? Eso es lo que queremos recuperar, eso es lo que queremos traerle a las comunidades, que se vuelva a sentir esa pertenencia y ese querer conocer y saber qué es un libro y aprovecharlo al 100%, enseñarle a nuestras niñas a realizar eso. Exacto, detrás de esto vienen otros temas sociales, porque no solamente el tema de las bibliotecas, están las escuelas de deportes, hay muchos temas sociales que podemos hacer, pero todo esto lo vamos a hacer de manera unidos como comunidad. Mafe. Doña Brigitte, pero ustedes ya vienen trabajando desde antes con el tema de las bibliotecas, ustedes ya tenían esa idea, ya tenían esa idea de crearla. Entonces, ¿por qué de antes empezaron con esa idea, pararon un poco y ahorita retoman nuevamente este proyecto tan importante para la comunidad? Bueno, gracias a Dios, digo gracias a Dios, porque vinieron otras cosas, vinieron resultados, vino un trabajo que se hizo entre la comunidad, la administración municipal y la junta, entonces se nos troncaron, pero ya nosotros veníamos haciendo un esfuerzo, una solicitud a la comunidad, a los amigos, a los vecinos, para que nos ayudaran con los libros que no tienen en la casa, que ya no leen, que ya no utilizan, bastantes personas que ya salen de su bachiller, ya no utilizan determinados libros, para que nos los entregaran, ya teníamos ahí un mueblecito que nos había donado una persona y allí ya los estábamos guardando, pero sí había quedado un poquito quieta por el tema de que no teníamos todos los accesorios o las cosas como para empezar a formar, a hacer la adecuación del tema de la biblioteca, del sector. Ya hoy en día, gracias a Dios, tenemos completo, porque tenemos las sillas, tenemos las mesas, tenemos el tablero, tenemos videobind, tenemos sonido, contamos con un salón comunal, entonces ya está todo, entonces nos falta cerrar ese núcleo, cerrar ese paso, terminar ese paso, terminar el trabajo que es los libros, la adecuación y abrir puertas para que nuestros niños empiecen a estudiar. Bueno, en este momento vamos a empezar a caminar hacia ese lugar donde tenemos o hacer el espacio donde va a ser la biblioteca y voy aprovechando, mientras voy caminando, voy aprovechando, voy aprovechando para agradecer a Ernesto Escobar Duarte, a Ana Cárdenas, a Terry Mayorga, a Mónica Ramírez, a Bogotá Bonita, a Freddy Peña y a muchas otras personas, a Juan Carrera, que en este momento están viendo esta transmisión en directo a Johnny Alexander Navarro Leal, que es acá de este mismo barrio, entonces les agradecemos por estar viendo esta transmisión en directo para toda la comunidad, porque realmente es eso lo que queremos resaltar, es un trabajo de la comunidad para la misma comunidad. Doña Brigitte, muéstrenos y explíquenos dónde vamos a ubicar la biblioteca comunitaria. Bueno, en este espacio, en este espacio, pues gracias a Dios pueden ver que el salón es bastante amplio, es muy cómodo, tenemos ya nuestro baño, nuestra cocina, todo adecuado, todo bien hecho, todo muy bien, en esta parte que es la parte donde hemos manejado la parte audiovisual, entonces en este sector van a quedar los armarios o que se le ha solicitado, que se le ha pedido la colaboración a los empresarios, porque nosotros gracias a Dios tenemos algunos empresarios en el barrio y ellos son los que nos van a colaborar, dándonos los armarios, los sitios donde vamos a guardar o donde vamos a ubicar estos libros, entonces ese espacio es el que se va a ubicar y con el que los... Es decir que la comunidad ya se vinculó al tema de la biblioteca y están empezando a construir esos muebles para los libros. Claro, desde el mismo momento que nos dieron la noticia, la felicidad inmensa y desde ya empezamos a trabajar, tan pronto nos enteramos, iniciamos y ya contamos con la colaboración de nuestros empresarios, tenemos fábricas de muebles, tenemos personas que realizan la colección de chatarra, tenemos una fábrica que hace mesas, otro señor que es evanista, entonces entre todos nos colaboran con el material que ellos tienen y con ese mes de estivas también, hay una empresa que maneja el tema de las estivas, entonces aprovechando lo que ellos tienen y aprovechando lo que hay en la mano de obra de la comunidad, empezamos a hacer los... Ustedes lo que pueden hacer es empezar a crear muebles, porque como vamos a entregar más bibliotecas, empiezan a hacer muebles y vendas a las otras comunidades. Pero tenemos que resaltar algo muy importante que nada funciona si no nos unimos, si no trabajamos unidos como comunidad, esto no tendría sentido, listo, se traen los libros, pero no es esperar y colocarlos en un rincón y esperar que todos nos lo den, siempre lo hemos recalcado... Y esto es un ejemplo de eso, ¿no? Esto es un excelente ejemplo, María Fernanda y señores televidentes, lo que pasa es que si nosotros no aportamos es muy difícil progresar, si solamente esperamos a que nos den, no, hay que trabajar, unos tienen que aportar, o sea, es como el tema de las herramientas, está el que tiene el martillo, está el que tiene el alambre, está el que tiene las puntillas, está el que tiene la madera y está el que tiene las ganas de hacer las cosas, porque para esto, y sobre todo los líderes de temas comunales, es tener las ganas de hacer las cosas. Si todos nos unimos, podemos crear una gran cerca, podemos crear muchísimas cosas. Eso es lo que el proyecto social, señora Berlín, quiere cambiar. Su H Iniciativa Ciudadana lleva ese mensaje, unámonos, podemos realizar muchísimas cosas, como son las bibliotecas comunitarias, como son las escuelas de deportes, como es llevar mensajes positivos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los adultos, de manejar el tema de la tolerancia, de aprender a convivir con la diversidad de ideologías, de culturas, de pensamientos, y todo esto parte por nosotros mismos, tenemos que poner de nuestra parte, qué gran ejemplo, señora Berlín. Pero bueno, cuéntenos un poco sobre usted. Estamos en 2017, ¿desde cuándo la señora Berlín es la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Llano Grande? Bueno, nosotros iniciamos en el 2011, después de la inundación que tuvo el barrio, que fue la última inundación que tuvo el barrio Llano Grande, nosotros somos afectados por el río Soacha. Dependemos de terceros para que el río esté limpio, dragado y pues no inundarnos, que es el tema más delicado. A raíz de esa inundación tuvimos en esa época inconvenientes con la Junta que existía y se armó algo que era el comité. Ese comité empezó a trabajar, empezó a moverse, empezó a hacer algunas gestiones y viendo los resultados que tuvimos en esa época, pues después ya resultamos en la Junta. Entonces estamos desde el 2011 haciendo esta labor y gracias a Dios podemos decir que con buenos resultados. Qué bueno, señora Berlín. Cuéntenos un poco, ¿qué viene? ¿Qué viene para el barrio Llano Grande de la Comuna Número 6? ¿Qué viene? Viene el cierre del trabajo más grande con el que iniciamos y la meta que nos pusimos al inicio de nuestro programa. El trabajo más grande y el cierre final, desde ya están invitados. Y a esa pólvora después nos anuncia las maravillosas noticias. Las buenas noticias, sí. Hoy nos recibieron esta primera transmisión con pólvora y todo, bombos y platillos. Estaban muy bien, hasta con Sancocho y todo. Sancocho, sí, ya va a estar el Sancocho, ya está la comunidad haciendo el Sancocho y nos están colaborando. Pues muy contentos porque aparte de lo que se ha realizado y las cositas que hemos logrado mejorar y traer para el barrio, viene la obra más grande que es el alcantarillado de aguas lluvias y la pavimentación del barrio Llano Grande, que es la obra que más esperaba, es la obra que la comunidad ha estado muy pendiente de eso, ha luchado durante bastante tiempo. No había como la organización, como el cerrar el ciclo de los procesos. Gracias a Dios lo pudimos hacer, gracias a Dios se pudo realizar a buen término. Y junto con la doctora Betty, la administración y el ex vicepresidente, el doctor Germán Magalleras, vino y entregó la donación que dejó antes de salir y es una de las obras que nos entregan a Soacha. Bueno, qué bueno señora Aurillera, a mí me gustaría mucho, no, pero Mafe tiene una pregunta, cuéntanos. Bueno, más que pregunta es que en este momento, me disculpan el despeloqueno, pero en este momento yo puedo decir que yo soy testigo de toda la evolución que ha tenido el salón comunal, el parque, el barrio como tal, y yo sí quiero felicitar a la señora Aurillera y a la justa como tal, porque ellos son personas muy comprometidas con el sector y ese tipo de personas son las que uno necesita para que los proyectos salgan adelante. Entonces, por ejemplo, esto cuando yo conocí este lugar, era apenas un cuarto y había acá un montón de ladrillos. En toda esta esquina donde están las sillas, que en este momento ustedes están viendo, son un montón de sillas. En esa ocasión había más de dos mil ladrillos, eran bloques, ladrillos, unas varillas y en este momento a mí me agrada mucho venir a este sector porque ya ve uno un lugar bonito para la comunidad, un lugar muy agradable para que la comunidad pueda asistir a sus reuniones y demás. Quiero agradecer a la señora Mónica Ramírez, en este momento está en directo viendo esta transmisión y nos dice, tengo muchos libros de mis hijos pequeños, están en buen estado, pero más o menos donde hace 20 años se pueden donar. ¿Dónde queda este barrio? Efectivamente. Entonces, efectivamente. Doña Aurillera Sica, ¿dónde queda el barrio? Y nosotros, Soacha Iniciativa Ciudadana, vamos a ir a recogerlos y los vamos a traer. Con todo el corazón vamos y los recogemos. Y vamos, yo los acompaño. Listo, me parece excelente esa idea. Qué maravilla, de verdad que sí, muchas gracias. Nosotros estamos en la Comuna 6, la gente viene por la autopista a mano izquierda cuando llegan a la calle 13 o el puente viejito de Soacha, ahí doblan a mano izquierda y llegan al fondo, al frente de los apartamentos de San Carlos, allí nos encontramos nosotros. Qué bueno. Perfecto, de todas formas, Doña Mónica, muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir personalmente, ahorita le escribimos por interno y cuadramos una cita y recogemos los libros. Yo quiero aprovechar, aquí están también integrantes de la Junta, preséntanos, cuál es su nombre, cuál es su cargo dentro de la Junta. Mi nombre es Isabel Molano, soy de salud y pues estamos agradecidos con ustedes por venir a traernos este proyecto que lo necesitamos y pues es un bien para nuestra comunidad, para los niños, para los adultos mayores, para todas las personas que necesiten y pues agradecemos a cada uno de los que nos puedan donar los libros. No, ustedes, hacen parte del Comité de Salud, ¿no? La educación de los perritos, hace como un mes, dos, sí. Una labor muy, muy grande. Sí, ahí vamos. Buenísimo. Lo otro que estamos haciendo con la salud es con la EPS, donde estoy yo, entonces se hacen las visitas al adulto mayor, los que están enfermos, que tienen enfermedades crónicas, entonces siempre se les hace cada vez una visita, eso lo estamos haciendo con la EPS. Qué bueno, qué gran obra, de verdad que resaltamos esas acciones positivas que realizan los líderes comunales, los cuales mucha gente no valora, poco se ve, pero son de una importancia muy grande para la comunidad. Y yo soy un poco creída, soy un poquito creída aquí en el municipio. No, no. No hay que ser creído de la manera. Yo me doy el lujo de tener excelentes compañeros en mi Junta, que es una voluntad de vida, y no todo el mundo lo puede decir, entonces yo sí soy creída en ese aspecto, mis compañeros me colaboran mucho, nos ayudan mucho, la comunidad ve que la Junta sale a realizar algo o algo y sale la Junta a colaborar y estar pendiente. Y una muestra de eso, como dijo María Fernanda, el Salón Comunal, las obras que se han venido realizando, el tema de la salud, como lo comentaron, o sea, todo eso son los resultados de la unión comunal, del esfuerzo que hace cada uno de ustedes para todo eso. Y que vivan las mujeres. Ah, no, es de que vivan. Yo en ese sentido, yo resalto mucho el tema de las mujeres, porque las mujeres, perdónenme la expresión, son unas berracas, las mujeres son berracas, son de las que toman, tienen ideas, toman decisiones y es ejecutar, y eso hay que admirarlo, hoy en día se ve poco, pero qué bueno, qué buen ejemplo. Bueno, yo sí quiero aprovechar ese, no, ese mueble, ese mueble es el inicio de algo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar de qué, qué es ese mueble que hay ahí adentro, porque eso es el inicio de un algo, ¿cierto? Que sea, exactamente, directamente, la presidenta de la montaña comunal del barrio, y no, no, grande, la señora Brigitte, quien nos explique, por favor, el tema del mueble. Bueno, esta era, inicialmente era una nevera, que tenía un señor en una casa, y el señor, él es de los que manejan todo lo de puertas, y arreglan todo lo de material y eso. Sí. Entonces, él nos adecuó, la neverita que tenía en esa época la dejó adaptada, y nosotros iniciamos con la recolección de los libros, y estos son los primeros libros que nos donaron, eso fue lo primero que se hizo. A ver, miramos qué hay acá. Buenísimo, por favor. A ver, qué otro tipo de... Mire, el tema, cursos básicos de contabilidad, la gente no sabe cuánto le sirve a un muchacho un libro de esto, lo que le aporta a su educación, lo que le aporta a lo que quiera en el futuro. Vea, cursos de inglés americano, auditivo, vea, todos estos libros, cómo enriquece, por favor. Miren esa belleza. Y el mueble es una nevera, ¿no? Una nevera, es que de eso se trata televidentes, porque ahora tenemos que acostumbrarnos a decir... Ustedes lo saben, yo voy por ahí, a veces por la calle, y veo que sacan armarios, y yo digo, ese armario puede ser una biblioteca. Y la gente saca el chifonier, el tradicional chifonier, y uno ve que lo sacan a la basura, y uno dice, no, nosotros le ponen unas tablas y eso sirve. Mire, nosotros los invitamos, tenemos que ser recursivos, nosotros tenemos que pensar de que podemos reutilizar muchísimas cosas que están por ahí abandonadas, que no están, y las puede uno poner a funcionar. Mire, qué bueno tener, es un libro, mire, por favor, esto enriquece más que abrir, y yo respeto mucho a las personas que les gusta leer o aprender por medio de un computador, pero no hay como un libro. Miren, miren esos cursos, por favor. Es un curso de inglés. Es un curso de inglés, y estas son donaciones. Sí. Miren. Uy, pero excelente. Poco a poco, con las donaciones que ustedes den de corazón, como la persona que ahorita nos escribió, miren todo lo que se hace. En la comunidad, jueguitos, distraer a los niños, o cuando no se les hace, entonces les hacemos su fiestita o algo se les hace, y los niños aprovechan estos jueguitos. Exactamente. Para sacarlos un poquito del internet, porque no es todo ese internet, los sacamos un poquito de ahí. Los muchachos hoy en día viven pegados al computador, al celular, a veces nosotros creemos que regalarle un celular a un hijo, eso es un buen padre. No, yo creo que todo tiene sus etapas, ¿cierto, señor Abril? Y todo tiene sus momentos, y ellos, en la edad adecuada, se les puede dar este tipo de elementos. ¿Quién va a pensar que eso es una nevera? Bueno. Sí, miren el que era la hora. Le pusieron rueditas, entonces nos queda más fácil trasladarla. Eso es iniciativa. Y es una colaboración muy hermosa que nos dieron, sí. Y ya dimos el inicio, nosotros dimos el primer paso, gracias a Dios también hemos tenido entidades que nos han ayudado, nos han colaborado, y ya tenemos la estructura, la base, y tenemos mucho para entregarle a nuestros niños y a nuestra comunidad. Bueno, señora Brigitte, vamos a conocer un poco del barrio, de pronto cuéntenos algo de lo que ustedes han realizado. Uy, yo sí quisiera que nos muestre. Aquí pueden oler un poquito ya el sancocho que ya está. Uy, qué rico, venga, nos acercamos acá. Doña Cecilia, que es del Comité de Conciliación, es una de nuestras colaboradoras. No es por llenarlos de envidia, pero... Doña Cecilia, buenos días. Ya lo que nos espera para más tarde. Señora Cecilia, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, yo voy a mirar cómo va quedando esto. Sí, ya está quedando, ya está ahí. Uy. Ya casi, ya casi. Vamos a mirar. No está fácil. No se preocupen. Ah, no, tranquila. Es que hoy es... Vamos a antojar un poquito a nuestros televidentes. Qué pena. Qué sacocho. Uy, qué rico. Qué pena, mire lo que nos espera, pero podemos... Podemos ir haciendo una entrevistica más larga. Más larga. Para que la llegue la hora. Gracias, doña Cecilia. Doña Cecilia. Doña Brigitte, cuéntame un poco de este espacio. Yo sé que este espacio ha tenido un cambio radical. Esto era un punto problemático para la comunidad y quiero que nos cuente cómo han hecho para recuperarlo, porque acá antes no había sino escombro, personas consumiendo estupefacientes y un mal ejemplo para los niños del mismo sector. Así es. Bueno, no solamente esto, sino en realidad nuestra zona verde es una zona bastante amplia y tuvimos un percance porque quisimos hacer en este espacio, quisimos realizar o quisimos elaborar una iglesia, pero no pudimos llegar a algún acuerdo y nos quedaron las bases abiertas y teníamos el peligro de que nos quedaron las bases abiertas y los escombros aquí regados en el mote. Entonces eso nos produjo y nos dio pie para que los muchachos pues vinieran a consumir y fuera un sitio pues para ellos hacer sus cositas. Y gracias a Dios ya se recuperó, la alcaldía nos ayudó a tapar, a organizar. Estamos en el proceso de recuperación del suelo para lograr hacer aquí y dejarles aquí una cancha, organizar el tema de la cancha y ya está bastante recuperado el espacio, ya ha cogido fuerza y en esta partecita nos van a quedar las canchas de fútbol para nuestra comunidad. Buenísimo. ¿Cuánto lleva ese parque que vemos allá en la parte de atrás, señora Aurillí? Vamos hacia allá. Este parque infantil nos lo entregó nuestro alcalde Juan Carlos de Mocón. Este y el de atrás, porque atrás hay otro parque. Pero luego hay una buena gestión. Sí, sí, sí. Gracias a Dios tuvimos un procesito ahí bien bueno con la alcaldía. Yo no me puedo quejar, yo no puedo quejar porque yo, gracias a Dios, he tenido colaboración de las administraciones, de la que pase, porque cuando uno llega poniendo en la mesa, entonces yo pongo esto en la comunidad, pone eso, entonces usted que pone, ¿cierto? Entonces yo le hago un poquito a la guardia en cuanto al tema de la pelea, ¿no? La discusión o algo, entonces le pongo más, nosotros nos enfocamos más como en ser propositivos, ¿cierto? Y en hacer. Y en hacer, sí. Un líder y un liderazgo, y gracias a Dios la junta tan buena y maravillosa con la que yo cuento. Tenemos resultados. Entonces, gracias a Dios tenemos resultados. Este es el parque que nos entregaron para nuestros niños. En el fondo está el parque para los niños ya más grandecitos. Hicimos también el encerramiento, porque esto no contaba con encerramiento. Todo el parque está con encerramiento. Y todavía nos faltan cositas. No tenían esas papeletas, yo me acuerdo. Estas no tenían, así, sí, es una colaboración inmensa. Ya la gente viene, recoge el excremento de sus perritos y ya tienen dónde botarlo, dónde dejarlo. Así que eso también ha sido un empujón. Bueno, yo sí tengo una pregunta y es que, bueno, hablamos de la gestión de la junta, que es muy buena, de la unión de esta Junta de Acción Comunal, que a veces uno entra a ver otras juntas y están en choque, entonces no hacen nada porque están en choque. Entonces, uno propone una cosa, otro, otra, y al final no se concreta nada. ¿Cómo ha sido la recepción de la comunidad de todas estas cosas? ¿Qué es lo que la gente dice? Uy, súper chévere el parque, o excelente la labor de recuperación de ese punto, de construcción del salón comunal. ¿Cómo es la gente acá cuando se hace una obra de esas? Pues gracias a Dios en nuestra junta también hay diferencias. Sí. Y en el barrio también, porque es gravísimo que todos dijéramos que sí. Sí, todo perfecto. No, sí, tenemos nuestras diferencias, todos opinamos, todos opinamos y llegamos, tratamos de llegar a la conclusión que todos tomamos buenas decisiones porque, pues, el resultado está. En la comunidad, pues, como siempre, hay de todo. Hay unos que están contentos, otros que no. A algunos les gustó el encerramiento, pues a otros no les gustó el encerramiento. Ya en no tener el acceso tan fácil al sitio, tan directo. Entonces ahora manejamos un horario, a muchas personas no les parece, pero tampoco hay quien cuida. Entonces nos toca estar como en ese trámite y en esa comunicación constante con la gente para lograr acuerdos. Pero sí, gracias a Dios es un barrio agradecido, un barrio que está contento y cada día tratamos de traer lo mejor para nuestro barrio. Bueno, ¿qué más viene, doña Bridget? Ya nos había hablado del tema de... Ah, bueno, hay un tema bien importante y es que hay un lote muy cercano que fue donde se demolieron las casas de Parques del Sol, ¿cierto? ¿Qué viene con ese lote? ¿Qué proyecto viene grande? Y mientras tanto vamos recorriendo el parquecito. Claro, vamos. Este parque que es muy lindo la terminación. Es agradable, ¿no? Es agradable. Uno ya de cada para los niños. El piso y las terminaciones que todo es para niños, pequeños, niños hasta de seis años. ¿Y dónde están los niños hoy? Deben estar durmiendo. Hoy están durmiendo porque hubo una reunión anoche, entonces la mayoría está trasnocha. Ah, están trasnocha. Están en internet con los papás viendo el programa. Sí, esa es otra. Esa puede ser la otra. Está bien. Sí, están conectados con su hacha iniciativa ciudadana. También hicimos allá nuestra pared de... Ah, la parte ambiental, se sembraron las matas también con ayuda de la administración. Bien, bien linda. Bueno, el tema del parque de los escombros. Parques del Sol 2 nos dio bastantes dolores de cabeza a la comunidad del barrio Llano Grande porque éramos damnificados por esas casas abandonadas. El tema de seguridad era terrible. La seguridad era bastante complicada para nosotros allí. Y gracias a Dios se logró el derribamiento de estas viviendas. Ahorita nos queda el dolor de cabeza con el escombro. Cuando se hizo la labor inicialmente, la CAR nos decía que no podíamos hacer una obra sobre ese escombro. Y la cantidad, imagínate, eran 206 viviendas en ese sector. Entonces, la cantidad de escombro que quedó ahí es mucha. Entonces, el tema de la escombrera del municipio no alcanzó, no se alcanzó a sacar todo, no se alcanzó a llevar todo. Entonces, eso ha sido como un lío y un pero después de otro pero. Y además una problemática, ¿no? Porque antes se solucionó. Los muros parados eran una problemática porque se metían ahí. Pero ahora la cantidad de escombro igual es peor. Claro, porque también llegan ahí los muchachos, los consumidores, aunque la policía nos colabora mucho. Pero ellos se aprovechan, eso sale la policía por este lado y llegan por este. O llegan a tirar más escombros. Uy, eso el tema de los escombros, perros muertos. Entonces, eso ha sido otro dolor de cabeza pero del cual éramos conscientes. Y se le dijo a la comunidad, esto es un proceso y nos toca ir por partes. Y ahí vamos. Pero sí, ya gracias a Dios, la carga vino. Están en el estudio de suelo de ver cómo se va a aprovechar el tema del escombro que hay allí, cómo se va a aprovechar eso. Incluso en el último dragado, la última limpieza que se le hizo al río Soacha, se sacaron algunas cosas y eso se arrojó allí, que es lo que sacan del río. Pero ese material es muy bueno para las matas. Entonces lo iban a sacar y dijeron no. La alcaldía dijo, dejémoslo ahí porque eso es abono y van a ver según el proyecto, entonces van a hacer un parque. Ahí va a quedar un parque, una zona verde muy bonita. Y grande, porque esa zona es grandísima. Eso es inmenso, inmenso. Y pues igual, gracias a Dios, entonces confiando con ese parque y aquí la adecuación de las vías, pues cerramos con broche de oro. Qué bueno. Podríamos decir que nos queda un sector bien bonito, mejor vivir, mejor aire para respirar. Calidad de vida, que es lo que uno busca. Señora Brigitte, yo tengo una pregunta. Habla del tema de la pavimentación. ¿Para cuándo está previsto que inician las obras de las calles? Nosotros estamos en la segunda etapa del proyecto que nos dejaron, entonces yo creería que a mediados de marzo, abril del año entrante, la etapa de nosotros se da inicio. Ya está firmado, ya es algo concreto. Sí, ya es algo concreto, ya están estando los trámites entre la desempresidencia, el ministerio y la administración, pero tengo entendido que la primera etapa se hace antes de que finalice este año, que es en la pradera, la pradera 1, la florida, en 100 familias, en este sector se inicia la primera etapa. Buenísimo. Bueno, en todo esto, uno siempre en la vida y en todos los proyectos que uno tiene, uno tiene ese sueño allá grande, arriba, en un pedestal, que uno dice, ¿cuándo será ese cuándo? ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es ese sueño que tienen para el barrio en este momento? Que ustedes dicen, todavía no lo podemos concretar, pero en algún momento lo vamos a lograr. Pues yo creo que el más grande que es nuestro alcantarillado, y ahorita el tema del lote, creo que son las únicas dos obras, son las dos obras que en realidad le cambiarían la cara y todo a este sector. Yo creo que ya el día que se cumpla eso ya podemos dormir tranquilos. Sí. Porque el otro tema que es un dolor de cabeza siempre, y siempre uno vive temeroso de eso, pero ya no está en nuestras manos, ya ahí se nos sale en nuestras manos que es nuestro río Suárez. Sí. Recuperar nuestro río, tener nuestro nuestro río limpio, puro, que no contamine, que no suba la sedimentación, pero yo creo que a ese sí ya nosotros no le caminamos más, como dicen de alguna manera, porque es defender de terceros. Ya están los fallos que se dieron en el río Bogotá, que para ese fallo también está incluido el arreglo y el mejoramiento del río Suárez, que la administración ya lo está cumpliendo. Y creo que hasta ahí llegaría, porque el tema del río Suárez es un proceso muy, muy complicado, muy largo, y no creo que sea pronto, que sea una solución definitiva como nosotros quisiéramos. Creo que no es para pronto. Pero eso sería maravilloso. Claro. En algún momento siempre estaba el miedo latente de que se desbordara el río, que ahí tenían incluso la marca de cuando se crecía, cuando subía el agua. ¿Ese miedo todavía persiste en la comunidad? ¿Todavía están pendientes de esas marquitas? ¿O con todas las acciones que ha venido realizando la alcaldía, la CAR y demás, se ha logrado minimizar el riesgo un poco? Se ha minimizado el riesgo, claro, se ha minimizado mucho porque ya el tragado que se hizo de la salida del río Suárez al río Bogotá, eso ya es de película, porque eso antes era una cosita de nada, ya está muy amplio, muy adecuado, muy bien hecho, pero para nosotros el riesgo sigue. Siempre estaremos en riesgo, siempre que hayan esas empresas contaminando el río, siempre que esas areneras sigan botando eso y la sedimentación suma, nosotros siempre vamos a estar en riesgo, siempre. Por eso siempre dependemos de terceros. Si la CAR o la administración no nos tragan, no nos hacen el tragado, en cualquier momentico nosotros podemos ser afectados del río. Nuevamente. Así corre arriba, porque si hay algún tramo que está cerrado, tiene mucha sedimentación y el agua se acumula, pues hasta ahí llegamos nosotros. En términos ambientales, ¿cómo están trabajando ustedes con los habitantes del barrio para evitar que tiren esa basura al río? Porque a veces la afectación del mismo río la genera uno como habitante de un barrio, como habitante de un sector. Ustedes son muy cercanos a la administración y ante eso, pues, suena feo decirlo, pero hay que aprovechar, ¿cierto? Claro. Estar uno ahí, estar uno participando de las actividades, estar generando conciencia en esta comunidad. ¿Qué están haciendo en términos ambientales, además de generar estos espacios verdes tamboríos? Bueno, uno de los comités que más se ha movido y que no lo teníamos y que ahora ya lo tenemos y contamos con él, es el comité ambiental. Entonces nos ha dado una educación, la ayuda de la siembra de las matas, el explicar aquí, el crear las cosas, recuperar los espacios, que ha sido un empujón muy grande. Pero para nosotros la dificultad no es con la comunidad, incluso del barrio, porque solamente tenemos problemas con un personaje en el barrio, ya que sabemos quién es y se le ha hablado y se le dice, pero solamente hay una persona en todo el barrio que uno dice, esa persona no cumple. El problema son los vecinos, es el entorno, son los horreros, es la gente que va de sacarlos y saca sus basuras, o que construyen y la gente lo más cómodo y lo más fácil es, botémoslo allá, la gente viene de los otros barrios, vienen a botar porque ven que ya el espacio está ahí, está sucio, está dejado. Entonces aprovechemos. Entonces la gente que viene de madrugada a ir a trabajar, se trae la bolsita de basura al río. Es que definitivamente la comunidad se tiene que sensibilizar y se tiene que involucrar en todo este tema ambiental y hay que solidarizarnos, hay que unirnos, hay que ayudarnos porque si nosotros no nos ayudamos es muy difícil. En todo el mundo se dan esas charlas, en las EPS se dan todos los días las charlas de cuidar el río, incluso en los centros médicos hay ya un dispensador para llevar todo lo que es de medicina, los frascos de la medicina, todo, para echarlo ahí para que no se dañe el medio ambiente. Entonces eso está aquí en San Marcos y en San Mateo están los dos recolectores de la medicina que está vencida, también la pueden irnos a recoger y llevarla allá y echarla a ese bote. Todo está ahí, listo. Qué bueno. También con lo de salud se está pensando en venir. Nos toca, todavía apenas está hablando con el secretario para venir a dar las charlas a las personas sobre planificación, sobre cómo cuidar el medio ambiente y todo. Ellos también quieren venir a hacer eso, entonces estamos en eso, pero todavía no se da porque toca ir por partes. Sí, todo es un proceso, pero lo importante de todo esto es que se inicie a trabajar en ello, como lo han hecho ustedes. De verdad que los felicitamos y nosotros sabemos que en las diferentes comunas, en los diferentes barrios, muchos líderes comunales también realizan estas acciones positivas en prueba de la comunidad. Queremos felicitarlos e invitar a los otros líderes comunales que también se acerquen a o realicen esta clase de actividades. De verdad que me parece algo muy, 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 muy bueno. Señora Brigitte, ¿tenemos presidenta para cuánto tiempo acá en Llano Grande? No, no, no. Yo creo que ya nosotros terminamos, tan pronto entreguemos nuestras obras grandes, porque el proceso hay que seguirlo, porque en cualquier momentico lo pueden sacar a uno. Tienen que estar muy pendiente del proceso, pero no aspiramos el año entrante terminar las obras, entregar el barrio uno a, dejarlo bien, bien presentado, bien bonito y que siga a otra persona, porque no es bueno, no es bueno quedarse a uno mucho tiempo. Hay jóvenes, hay que incentivar a esos jóvenes, hay que incentivar a esos muchachos para que sepan que las cosas se pueden hacer, que hay que luchar para conseguirlas y que los resultados están y se pueden dar. Entonces, invitarlos para que sigan las personas, haya más personas, más colaboración y hay que cambiar, hay que renovar. Eso es lo que activa a una comunidad, a una familia y a todos, cambia, renovar. Excelente mensaje, señores televidentes. Nosotros queremos reforzar esa invitación. Tenemos que seguir trabajando todos en pro de la sociedad, de la comunidad. La única manera de cambiar esto es que nosotros mismos tomemos la decisión de cambiar. No hay que ser tan indiferentes al tema del medio ambiente, no hay que ser indiferentes al tema de ayudar a los vecinos, no hay que ser indiferentes al tema de las bibliotecas ni de las escuelas de deportes. Tenemos que involucrarnos, tenemos que unirnos, es la única manera de cambiar. Muchos dirán y uno entiende, pero por qué, para qué, con qué fin. Nosotros nos metemos en el cuento de que trabajamos, madrugamos, nos vamos, volvemos nuevamente, pero no nos podemos olvidar que formamos parte de una comunidad y eso es parte del respeto a la misma. Tenemos que aportar, tenemos que ayudarnos todos. Bueno, yo acá continúo leyendo nuestros aportes de nuestras redes sociales, acá para que se vean todos. Bueno, continuamos agradeciendo a Adriana Sánchez, Marcela Nader, Johnny Alexander Navarro, continúa en línea con todos nosotros y nos recuerda que en este sector fue uno de los primeros, no, uno de los primeros, no, el primer sector donde se instaló una, bueno, donde se puso una de las estrategias de hacer internacional y me disculpan, lo tenía que mencionar, no por mí, sino porque don Johnny Alexander Navarro no lo recordó. No, tranquila que la factura llega el lunes. Sí, entonces se instalaron los puntos rojos, doña Brigitte, cuéntenos cómo nos fue con esta estrategia, ¿se logró hacer un adecuado manejo de los residuos o bueno, en qué vamos con esa parte? Bueno, sí se logró, sí se logró, como siempre hay gente haciendo cosas, entonces las armeyas las llevaban, las aceptaban, pero la gente quedó con la costumbre y les gustó y saben qué es la forma de evitar que los perros dañen las bolsas de basura, entonces si usted ve, en la mayoría de viviendas se adaptaron ganchitos, se adaptaron cosas y ya toda la basura en la noche queda en sitios altos y ya no es frecuente que los perros estén dañando las bolsas, claro, quedó la educación, quedó el mensaje, quedó el mensaje y se ve el barrio mucho más limpio, mucho menos, mucho más organizado. Más organizado. Bueno, invitemos, yo creo que en este punto que nos están viendo tantos, es importante que hagamos la invitación a que, acá nos están preguntando también, qué hay que donar, qué se puede donar, entonces Eduardo yo te invito a que invites a la comunidad a que le informes, qué hay que donar y dónde lo puede hacer. Vale, listo, pueden donar todo, todo lo que le pueda servir a las diferentes comunidades, libros, si de pronto pueden donar algún mueble para poder colocar, si pueden donar una nevera pues bueno, bienvenida, adecuada para las bibliotecas, si pueden donar elementos deportivos también es bueno porque el proyecto también trae las escuelas de deportes, entonces balones, lazos para saltar, los conos de entrenamiento, los que llaman los peticos, los chalecos para que los niños puedan entrenar, mire esto es muy bueno, alejamos a los niños de lo malo, lo acercamos a la recreación, al deporte, les damos una opción diferente, una oportunidad de ver la vida de otra manera. ¿Qué más pueden donar? A ver, ¿qué más sería? ¿Los libros? Los libros, los libros por favor. ¿Qué tipo de libros? Enciclopedias, cualquier clase de libro que sea de carácter educativo, pueden ser textos, pueden ser... ¿Libros de colegio? Libros de colegio, el de español, el típico de geometría, el de trigonometría, todos estos libros son buenos, no importa que estén en regular estado, nosotros los adecuamos, los organizamos, lo importante sí que ojalá estén completos, porque si se nos pierde una hojita, pues perdemos el resultado de la tarea. De la información, enciclopedias, si tienen enciclopedias, ¿cuántos han comprado enciclopedias de hace años y las tienen guardadas allá y ni siquiera las miran, a veces ni el polvo? Entonces, mire, nosotros aquí les vamos a dar un uso muy importante, las puede utilizar un día un niño, tres, cuatro, cinco niños, en la semana cuántas personas, y lo que hablábamos anteriormente, hay mucha literatura que es muy buena, hay mucho adulto que a veces quiere salirse y no tiene la opción de a dónde voy, qué bueno llegar a la biblioteca comunitaria, poder tomar un libro, sentarse tranquilamente en una silla y poder leer, eso no solamente enseña, relaja, es muy, muy, muy bueno. Y con estos espacios tan bonitos, mire ese verde, mire ese día tan bonito, ese verde, ese espacio tan maravilloso para usted sentarse y deleitar un libro, un cafecito, una gaseosita abierta y con un espacio así, que es un cafecito ahorita con el frío que está haciendo. Gracias. Queremos, hablando de donaciones, queremos decirle a las personas, tenemos que siempre, sí, claro, tenemos que pensar más adelante, no nos podemos quedar solamente enfocados en un tema, ¿no? Por ejemplo, viene diciendo, que bueno, todo lo que ustedes puedan aportar, y me parece Es una muy buena idea que de pronto gestionen con los presidentes de Juntax, como en el caso de la presidenta Brigitte, donar los juguetes que estén en buenas condiciones. Allá los estamos recibiendo. Ya los usan los niños. Mire, viene diciembre. ¿Cuánto niño utiliza un carro? ¿Y a cuánto niño le alegraría tener un carro? Una muñeca o un balón. A veces uno dice, no, pero ese balón está un poco sucio, pero están buenas condiciones. Y los niños no miran eso. Ellos se motivan, ellos se divierten. Y para enero, para ya la parte de febrero después, nosotros reunimos las donaciones de los cuadernos, lápices, borradores, armamos kits escolares. Ya tenemos también. Ya hicimos una donación, gracias a Dios, este inicio de año, pero llevarlos a los diferentes sectores y llevarles a los niños. Hay muchos niños que no están en las condiciones de tener un cuaderno, entonces llevarles un kit escolar. Eso es verdad que es muy importante, señores televidentes. Bueno, a mí me gustaría que, bueno, ya casi se nos va a acabar el tiempo porque, porque pues, aunque no es radio, que a uno en radio también se le pasa el tiempo súper rápido, vamos a enviarle un mensaje a nuestra comunidad, a los vecinos, pero también a todos los que están alrededor de nosotros, porque todos somos una sola Soacha. Entonces, vamos a enviarle un mensaje a todos los que en este momento nos están viendo, que hacen parte del proyecto Soacha Iniciativa Ciudadana, que hacen parte de Llano Grande, que hacen parte del municipio. Bueno, la invitación es a que estén unidos, a que opinen, a que respeten la opinión del otro, y que todos hablando llegan a un acuerdo, se llegan a acuerdos, todos podemos sacar resultados. Y si un barrio puede, el otro también. Los invito a cambiar el chip y a pensar no en que nos estén dando, sino en qué podemos hacer, aportar entre todos para sacar un resultado y aprendamos a arrendar. A todos mis vecinos, a todos mis vecinos de los barrios, del barrio, aprendamos a arrendar. No estamos sabiendo arrendar, no estamos mirando a quién estamos trayendo a nuestra comunidad, qué tipo de personas estamos incluyendo en nuestras vidas diarias, y eso nos ha traído bastantes consecuencias negativas, porque son las personas que no les interesa el barrio, no les interesan las viviendas, y son las personas que nos afectan, nos dañan las cosas, nos ensucian los barrios, no les interesa la basura, no les interesa el medio ambiente, porque no son propietarios, no les duele. Entonces pensemos un poquito en eso y los invito a reflexionar en esa parte. Muchas gracias. Señora Isabel, por favor, su mensaje para la comunidad, no solamente del Llano Grande, sino esa hermosa comunidad de Soacha. Bueno, mi mensaje para la comunidad de Soacha y para nuestro barrio es que entre todos nos ayudemos, seamos colaboradores los unos con los otros, si vemos que el vecino bota la basura o cualquier cosa, pues con amor dirijámonos a ellos y les explicamos por qué no se debe hacer. Yo sé que hablando con la gente, brindándole amor, la gente toda nos entiende. Lo que pasa es que a veces nos ofuscamos un poquito y no sabemos hablar, herimos las personas y pues ahí es la falla de nosotros. Pero sí, pues yo los invito a todos y lo que decía la Presidenta, que pues no esperemos que todo nos lo den, sino que nosotros iniciemos por empezar y decir vamos a hacer esto y hacerlo entre todos, no esperar que todo nos lo dé tampoco, ni el municipio, ni el departamento, sino también tenemos que hacer nuestra parte. Y eso es algo a lo que los invito con mucho amor para que lo hagan y nos colaboremos entre vecinos, barrios y todo Soacha, también la invitamos para que seamos unidos todos. Muchas gracias. Bueno, son las 11, como lo decíamos antes, lo seguimos diciendo, 11.52 minutos de la mañana de hoy, 30 de julio de 2017. Estamos muy contentos de poder iniciar hoy nuestro primer programa en directo para nuestros más de 3.200 agregados a nivel nacional. A cada uno de ustedes de verdad le damos las gracias. De verdad, muchísimas gracias por compartir. Y los invitamos a que sigan acompañándonos con las diferentes comunidades, los diferentes personajes en todas las localidades de nuestra Soacha. Y si algún día quieren que vayamos más lejos, créanme que el proyecto Soacha Iniciativa Ciudadana está dispuesto a ir donde ustedes quieran que nosotros estemos. A todos muchísimas gracias. Gracias. A la Fernanda, gracias. No, pues a todos, ahí estamos. Hoy en nuestra primera transmisión, bueno, vamos a ver cómo nos va con esos comentarios, con todas, nos han hecho muy buenos comentarios. Excelente, gracias. Le agradecemos a todos los que hasta el momento continúan conectados. Clemencia Aranzuzu, Diana Jiménez está viéndonos en este momento. A todas las personas que estuvieron conectados con nosotros, muchas gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Soacha Iniciativa Ciudadana, donde también vamos a subir este video y todos los que estemos haciendo para promover la cultura en el municipio, la diversidad, la tolerancia, y pues muy pendientes porque se nos vienen cosas grandes desde Soacha Iniciativa Ciudadana. Muchas gracias. Hasta luego, nos esperamos. Chao.